Acompáñame a dejar de ser peli negra, estoy muy nerviosa. Vale, me han puesto un decolorante, pero me han dicho que van a ir muy poco a poco para no quemarme el pelo, pero ya voy notando como se me aclara y mira, que se está haciendo unas mechas. Vale, aquí me están secando, yo me lo veo bastante oscuro, la verdad. O sea, ¿qué? ¿Soy pelirroja? ¡Madre mía! Vale, me lo veo muy naranja, tengo mucho miedo. Ahora me han puesto el tinte, que yo lo quiero castaño oscurito. No negro, o sea, la gracia es que me va a quitar el negro, no va a ser cambio drástico. Aquí secándose el tinte y me lo empiezo a ver demasiado oscuro y me estoy rayando porque si se me va a quedar negro igual, pues no entiendo nada. Me están secando y mirad qué color más chuli me ha quedado. Es justo lo que había pedido, le había enseñado una foto de Pinterest de una chica y es justo exactamente clavado el tono que había pedido y me encanta. Sigo siendo morena, pero no peli negra y me encanta. Vale, estoy súper, súper mega contenta. ¿A vosotros qué decís? ¿Os gusta? Y mirad el brillo. ¡Ah! 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 ¡Ah!